Ya, Chata Karen y Leggy se les decía para la vacuna Ya lo siguen, lo nuevo, lo nuevo Ay ya Y si te haces decirle a Dios como si haré el rendimiento Dejándome en mi corazón los nuevos sentimientos Hazte apagación, mi amor, con tantos sufrimientos He dejado el rendimiento y ahora por ti me muero ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probarte bien? ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probarte bien? ¿Qué no daría? Lo quiero todo, 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 todo para mí Lo quiero todo, 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 todo para mí Qu intentes decirle a Dios como si haré el rendimiento Dejando aquel mi corazón los nuevos sentimientos Así me pagaste mi amor por tantos sufrimientos Que de mi flor ni en tu juventud y ahora por ti me muero Que no daría por besar tu piel, que no daría por volverte a mi amor Que no daría por probar tu piel, que no daría Que no daría por besar tu piel, que no daría por volverte a mi amor Que no daría por probar tu piel, que no daría Yo quiero todo, todo, todo para mi Yo quiero todo, todo, todo para mi Que no daría por besar tu piel, que no daría por volverte a mi amor Que no daría por probar tu piel, que no daría por probar tu piel, que no daría Que no daría por besar tu piel, que no daría por volverte a mi amor Que no daría por probar tu piel, que no daría Lo quiero todo, 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 todo para mi Lo quiero todo, todo, todo para mi Buenas chicas 3 Lady Harris Lo me supone ¿Qué ganadería porижas? Éste es de los nuevos, nuevos, nuevos Y este año por supuesto la voz Para AIA Producciones ¡AIA Producciones! ¡Wiz! Audio Y Video Profesional Como todavía lo conoces, ya